En el marco de la conmemoración del 12 de octubre, como Día de la Nación Pluricultural, el gobierno de la ciudad a través del Departamento de Acción Cívica, realizó una ceremonia alusiva en la Escuela Primaria Ignacio W. Covarrubias, donde resaltaron caracterizaciones de estudiantes de grupos étnicos de Sonora, como son Cucapá, Pápagos, Quicapú, Seris, Yaquis y Mayos, así como Guarijíos y Pimas, con especial connotación local de los Lipanapache, cuyo cronista y actual regidor en el ayuntamiento, Martín Ortega, estuvo presente. El objetivo de celebrar este día es para motivarlos a todos ustedes a tener más conocimiento y reconocimiento y la valoración y promoción de la riqueza multicultural, plurietnica y multilingüe que caracteriza a México. Déjenme decirles, queridos niños y niñas, tenemos 68 lenguas que hablamos, además del español, aquí en nuestro querido México. El edil y representante de la comunidad Lipanapache dijo que van a ser el noveno y décimo pueblo en Nogales, luego del reconocimiento oficial del ayuntamiento, con un significado histórico de gran trascendencia regional. Precisó que el 12 de octubre se nombró originalmente para conmemorar la llegada de los españoles a México, y esto ha cambiado a través de la historia, ahora con una connotación pluricultural. Según la UNESCO, esta diversidad cultural amplía las alternativas, alimenta diversas capacidades y valores humanos y cosmovisiones, y permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y países. Como representante del presidente municipal Juan Francisco Jim Nogales, participó la síndico Edna Elinora Soto Gracia, con presencia de regidores y regidoras, donde el acto cívico de honores a la bandera estuvo a cargo de la escolta y banda de guerra del ejército mexicano, con especial participación estudiantil en lengua mayo, el juramento a la bandera y el himno nacional, así como la representación de la tradicional danza del venado, con la anfitrionía del director de la escuela, Alberto Miranda Echave. Más noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.